Voy a buscar partida de tanque y lo voy a probar en el campo de tiro, ¿vale? Para que, pues, vayamos más o menos rápido. A ver la tienda. ¡Ojito! Mira, aquí está. ¡Por fin! Las Main Mercy, las y los Main Mercy, van a estar tranquilos ya, por fin, de que está su nueva super skin. Está todo el mundo muy hypeado con esta skin de Mercy. Por cierto, aunque el pack vale 16 dólares, porque viene esto, y viene en teoría un llavero. Pero en teoría, si nos vamos aquí... Ahora que lo hayan subido, ahora como lo hayan subido, el precio me cae a la boca. No. Mil monedas, si queréis solo la skin. Mil monedas. Lo que pasa es que os venden el llaverito por 6 euros. Si queréis comprarla solo la skin, mil monedas en la galería de héroes. Está chula, en verdad, ¿eh? Lo que pasa es que es una timada para quitarte 600 monedas sin que te des cuenta. Hay mucha gente que va a querer la skin y no se va a enterar de que puedes pillarla en galería de héroes más barata. Es como... es un poco... un poquito opaco eso, ¿eh? No me gusta nada a mí. Que hagan eso. O sea, te debería poner aquí un mensaje... Aquí, cuando le das click a la skin, ¿no? Por ejemplo, le das click aquí a la skin y que te ponga solo la skin, mil monedas. Si quieres, el pack completo, 1.600. Pero ¿qué pasa? Que la gente no compraría esto. Porque esto no vale 600 monedas. Lo han inflado. O sea, lo han inflado. Porque esto vale 1.600 monedas y te viene un llavero, una tarjeta, un icono y la skin. Ah, mira. Han vuelto skins de otros momentos que han habido. Preser a fame sigue aquí. Y aquí hay otras más. Práctica de combate. Vamos a probar. Vamos a ver el reward de Hawk, ¿entend? Vamos a poner la skin esta, ¿no? ¡Bueno! Vale, el click derecho... Hostia, qué raro, tío. El click derecho te cura ahora. Ostras, mira los proyectiles estos de en medio, tío. Se sienten muy raros. Hostia, metes un buen daño de lejos, ¿eh? Si pegas los proyectiles bien... Y este sería el combo, ¿no? Por ejemplo, tira la trampa aquí. Tengo la cadena corta. El click derecho te cura. Tienes el medidor. ¿Ves? Lo puedo quitar. Spamearlo. A ver si se recarga solo. Uh, se recarga muy lento, ¿eh? Mirad lo lento que se recarga. Muy, muy lento, ¿eh? Esto sería el combo, ¿no? Por ejemplo. Y sin disparar lo matas. O sea, te tiras el gancho... Te tiras esto aquí a tus pies. Imagínate, ¿vale? Asomas. O sea, quieres matar a los que hay ahí. Enganchas. Tú te lo imaginas el gancho. Y entra y se caen aquí dentro. Facilito. A ver. ¡Tío, no llego! Joder, la distancia me está... Me está jugando una mala pasada la distancia. No puedo usar córners aquí para hacer cosas. Por ejemplo, tiro ahí. El one shot es tocho, ¿eh? El one shot que metes si lo tiras a tu trampa está guapo, ¿eh? No tiene ni que apuntar. Al enemigo lo levanta cuando llega. Entonces hay que tener cuidado eso. Porque vas a levantarlo y tienes que dispararle arriba. Está guay la trampa. Mola, ¿eh? Voy a probar los one shots normales, ¿vale? Voy a probar los one shots. A ver, voy a probar un one shot a un héroe de 200 de vida. O sea, no pudo matarlo, ¿no? Ah, sí. Ahí sí. Bueno, ahora lo probaré. Quiero intentar no dar melee porque con melee igualmente no hace falta. Tú puedes matar con Hawk sin el melee. O podías matar con Hawk sin el melee. Con el anterior Hawk. Entonces quiero probar si sirve igual. Te tienes que acercar, o sea, engancharlo. Acercarte, dispararle muy de cerca y lo deberías matar. Vamos a probarlo. Me encanta porque mis compañeros estarán mirando y diciendo, es igual, es igual. Qué guapo los proyectiles esos de medio, ¿no? Están chulos los proyectiles de medio. En teoría es mejor ahora el personaje. Voy a tirar la trampa ahí. Ah, no tienes mucha distancia. ¡Es igual! ¡Toma igual! ¡Toma igual! ¡Igualito! Hostia, el slow, qué guapo, ¿no? Tienes mucha más consistencia de lejos ahora. O sea, de lejos metes mucho daño ahora. Guau, pero yo no he cargado nada de ulti, ¿no? Ah, solo con un chin me cura a 200, ¿eh? Ah, estoy muy jodido. Me engancho contra la trampa. Y luego me han metido muro, tío. La curación está guapa, ¿eh? La curación mola. Mira, estoy destruyendo su trampa. Destruida. Joder, hermano. Hermano. Esta peña me está dando un poco de asco, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la trampa, gente? ¿Choquería? ¿Cómo se llama en español? Porque el enemigo se llama Chouriso. Mirad esto qué guapo, ¿eh? Esto va a molar este combo. Fijaos bien. Esto va a ser impresionante. No ha salido bien. ¡Oh! Te ha eliminado Chouriso. ¡Chatarrera! Arma, alcance, medio y disparo. Arma de alcance medio. Ah, está mal puesto. La habilidad en el F1 no sale bien traducido. Pone chatarrera. Pone el arma. Está mal traducido. Joder, te voy a dar toda la vuelta, tío. No te permite tirarla a mucha distancia. ¡Pone chatarrera! ¡Toma! Se ha comido la trampa. ¿Cómo se llama entonces? Corral de cerdos. No, pero la traducción que han puesto aquí creo que es otra cosa. Mola tirarlos a la trampa, ¿eh? Mola. ¿Me han trampeado a mí también? ¿Se me ha atrapado? Bueno. Ulti de Hawk, Discord. Ni el nano me ha salvado de eso. Creo que pierdo esta ronda, chicos. No, toco, ¿eh? ¿Me curo lo necesario? I'm super dead. Next round. Ahora lo vamos a hacer mejor. Seguimos probándolo, chicos. Tienen Pharah, tienen Discord. Me están jodiendo mucho, ¿vale? Joder, madre de Dios. No puedo curar. Uf. Era mucho daño ya. A ver, contra 200 de vida no los matas de un combo normal. Tienes que usar la trampa siempre, ¿no? La trampa tiene 12 segundos de cooldown. Es mucho cooldown, yo creo, para el combo que tienes que hacer. Es mucho cooldown. Es lo que estoy notando un poco. Es mucho cooldown, tío. La echas mucho de menos, ¿sabes? Es parte de tu combo principal. Qué pesados, tío. ¿Veis? No la tengo, tío. Y me gustaría usarla. Bueno, te tiro por ahí. ¿Vale? Sin duda el mejor cambio es el de la... El de la salud, tío. El de la salud mola mucho. Que te puedas regenerar así mola un montón. Que tú puedas decidir cuánto, ¿sabes? Nice. ¡Ay! He fallado lo más fácil. Lo bueno es dejar una trampa y luego tener otra, ¿no? Entonces tengo que intentar dejarla siempre al cooldown. Sobre todo cuando estoy defendiendo. Alguien se ha pillado la trampa. ¡Ah! ¡Qué buen sleep! ¡Iba a tirar ya la ulti! ¡Ah! ¡Vale! ¡Puah! ¡No! ¡Friseado! ¡Perdón! ¡Congelado! ¡Oh oh! ¡He caído en el Pigpen! ¡Woof! ¡Oh! 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 Bueno Ostras, no me vais a comparar Este Hawk con el anterior, por favor Es mucho más chulo, tío Es mucho más Activo, ¿sabes? No depende solamente De tu tiro con gancho Sino que tienes otras herramientas Para usar, es más activo, sí Es como un poco lo que hicieron a Sombra Sombra dependía de un combo, ese combo era Pues te podía divertir más o menos Pero no era tan divertido, ¿no? Como el de ahora, la Sombra de ahora es más divertida En mi opinión Pues el juego que ha pasado lo mismo, mantienen exactamente Lo que tenía, que era el gancho, más disparo Más cura Y ahora le han añadido una trampa La cura la puedes ir usando, que eso le da Os lo digo, a la hora de jugar Le da una versatilidad que me gusta mucho ¿Sabes? Lo noto Que puedo hacer cosas con eso Puedo curarme, bailear un poco, esconderme Seguir teniendo la cura para después Más flexibilidad, no sé No sé cómo decirlo La palabra es versatilidad El disparo, el disparo este Con cuatro balas en medio Te permite hacer cosas a gente de lejos Joder, hermano No es pesada ni nada la Mei No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No Hemos llegado a matar a nuestro support ¿Qué está pasando? Ok Buen nano de lana, eh Muy bueno Se me olvida poner la trampa, tío No me acostumbro a que tenga su otra habilidad con este personaje Es rarísimo Van a pillar la trampa a alguno Voy a romper primero Vale Han usado ultis Está bien Está bien Los counters y los Y los héroes con los que combina bien Son los mismos que el anterior Hawk O sea, lo mismo Al final tú tienes que sobrevivir A base de que la gente te duerma o te stunee Y tus aliados te limpien O sea, Kiriko es un buen combo Y Ana es un buen counter No se ve mucho la trampa, eh Yo creo que soy muy listo El muro, coño El muro, coño Ya no He tirado un poco la ulti, la verdad El daño cuando no enganchas Es mucho más consistente Oh, qué cabrón ¡Ah, venga, hombre! No, no, no Por favor, dime que no han bugueado el gancho de nuevo Oh, está justo ahí Oh, tanqueas, tanqueas mucho, eh Pues vamos a perder, yo creo, tío Al final Yo creo que podemos llegar sin Speed Llega ahora el Lucio No llego, ¿verdad? No ¡Qué pena! Kiriko estaba justo detrás, tío Un cleanse ahí Yo me habría curado 9000 de heal me he hecho, chaval Más que mi support, ¿no? Ah, no Mi support me ha hecho 14000 Oye, mi support se han curado, eh ¡Qué guapo! Ha estado guay, ha estado guay 20.000 de daño También piensa que me han tirado muchos nanos Me han tirado cosas O sea He estado poqueteado, eh He estado poqueteado Y ellos han jugado O sea, su juego que ha jugado mejor que yo En general El tío era bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!